El tema del periodismo yo lo tomo, no sé a quién le dije hoy cuando me llamó periodista, le dije yo soy un comentarista de fútbol, vine a compartir con ustedes, no vine a dar ninguna cátedra de cómo se hace para comentar un partido, sino a compartir con ustedes las ideas que tengan. La única pregunta que no les puedo contestar es de qué cuadro soy, porque eso es un lema que tengo desde que empecé en el periodismo deportivo el 4 de agosto del 74, hace 41 años, y nunca lo revelé, y no lo voy a revelar nunca y me enojo con los periodistas que lo revelan. Una cosa que quiero expresar en el último tramo que en la radio de las madres, yo hice un programa de la mañana y por la tarde, y prohibí el episodio de que mientras un compañero establece una columna, los demás estén mirando la pantalla, ya sea en el teléfono, y eso, la apariencia es como de muy autoritario, un poco limitador de la situación, porque a lo mejor está buscando una información. Pero yo creo que hay mucha gente en los medios, sobre todo en televisión, lo noto, lo veo, que se distrae mucho del clima periodístico que se genera, yéndose a otras cosas, que a lo mejor le están mandando un mensaje, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que dicen, y me parece una desatención para el compañero que habla. Me parece que esa... Bueno, por supuesto que me pasa en la vida real, en la vida cotidiana con mis hijos, hablo de la vida cotidiana para expresarle que yo estoy hablando con una hija mía que está todo el tiempo en el almuerzo mirando la pantalla, y me he levantado y me he ido. Digo, no, así no me encuentro con vos, prefiero hablar por teléfono y que me cuentes lo que tenés, pero no a estar hablando con una persona. Me parece que ahí hay una exageración que no me gusta nada para los climas del programa y que me parece que se puede medir, graduar y no estar permanentemente atendiendo a esa pantalla y no generando el clima de un programa que tiene mucho... La radio es de climas y eso para mí se pierde mucho a partir de ese interés ya fanático por lo que significan los medios. Pero ¿cómo voy a negar la facilidad para decir qué día nació Vittorio Gassman y enseguida la computadora contesta 1 de septiembre de 1922? Eso es extraordinario, eso es bárbaro. Yo que soy un cinéfilo loco, que me gusta mucho no quedarme con las preguntas en el aire, tengo amigos que los llamo por teléfono y les digo, a Miriguame, ¿de qué año es esta? O ¿cuál es el título de la película que dirigió Sidney Lumet? Y eso es extraordinario para nuestra profesión, la enriquece, la proyecta, aliento a que sea así la lectura por variedad de vocabulario. Vittor Hugo no habla así por generación espontánea, se quemó las pestañas leyendo. Pero no Shakespeare o Cervantes, y no lo que te interesa. Si te interesa eso, fenómeno. Si te interesan otras cosas, la lectura es la que da esa variedad de conceptos para poder expresar. El periodismo también es el oficio de la síntesis, para poder resumir en dos o tres palabras una definición. Yo pienso que prepararte para la gran oportunidad no es perder el tiempo y sentirte frustrado porque nadie te llama. Porque muchas veces que fui a dar charlas a escuelas de periodismo me dijeron, yo les decía que se hicieran respetar, que cobraran viáticos, y en un momento alguien me dijo, ¿y usted por qué es APO? Le digo, no, pero yo era en el 74, no era APO. Yo me construí, y la construcción es cada día. A mí me mandaban a cubrir un entrenamiento y yo decía, me tenés que dar la plata del viaje. Yo voy viajando, voy en colectivo, pero me tenés que dar la plata. Porque yo, y una nota, si hacía una nota larga y la usaban en la tira, pedía 30 pesos a lo mejor, pero pedía. Más allá de eso, el aprendizaje diario, el prepararte en la lectura, lo que dice Vivi, lo que va a agregar Martín, que es mirar cómo trabajan los profesionales que uno respeta y quiere y le gusta, cómo se expresa, termina preparándote para la gran oportunidad que muchas veces llega. Mirá, Vivi, si hubiera sido un desastre su participación ese día que me reemplazó, la verdad que hubiera tardado mucho más en comentar un partido, en darle la responsabilidad, una conexión, y quizá no hubiera existido la palabra de Araujo pidiéndola para Fútbol para Todos. Todo es una construcción. Poder escuchar, ver, analizar más de una voz, hoy te permite todo, hoy encontrás todo en Internet. Yo me espanto mucho cuando los chicos, que entiendo que son muy chicos y solo manejan el WhatsApp, les cuesta expresarse, no saben quiénes son los grandes referentes de la radio, yo dando radio estoy diciendo, ¿no? Y me preocupa mucho, y trato de hacer hincapié en esto, digo, pucha, estudian periodismo y no prenden la radio, porque hoy lo ven todo por la tele y está todo muy servido en la tele. Así que es un intersticio ahí que me quiero meter siempre porque me parece muy interesante. A mí me parece que construir desde la universidad y con las chances que tenemos de estudiar, que tuve yo, que tienen hoy ustedes, en la universidad pública, la universidad gratuita, una universidad que no solamente alberga a chicos de aquí, sino de todas partes de América, por lo menos nos pasa esto en La Plata, que es un espacio que abrazamos, que defendemos y que debemos sostenerlo muy fuertemente. Yo iría a la radio de mi barrio, primero, si nunca entré a una radio. Las radios son todas iguales, unas más lindas, más chicas, más grandes, con famosos, con no famosos, pero el ejercicio radial es igual en todos lados. Con lo cual, si nunca hiciste absolutamente nada, el ejercicio en la radio de tu pueblo, de tu barrio, de tu calle, de tu cuadra, no sé cuál fuera, ya va a ser una buena práctica. ¿Cuál va a ser una buena práctica? Lo que yo hacía, salto unos años, ¿no? Pero, por ejemplo, Alejandro hacía los sábados todo con afecto. Entonces él contaba cuentos, 40 minutos al aire, media hora. Yo era su locutora, durante unos años fui locutora de él. Con lo cual, solamente pasaba algunos avisos y anunciaba un tema musical. O sea que me quedaba mucho tiempo libre. Yo podría, porque ya tenía muchos años de radio, haberme ido al control a charlar con un compañero, o a tomar mate a otro lado, qué sé yo, mirar una película. Yo me quedaba mirándolo, Alejandro. Porque me parece, me parece, no estoy convencida, que desde el gesto más pequeño yo puedo aprender. O sea, el gesto más pequeño es, ¿dónde puso el papel? ¿Dónde puso la lapicera? ¿Por qué dejó el teléfono allá? Porque por algo, un tipo con experiencia y que le fue bien, lo está haciendo eso. Hace unos años, y enlazo varios temas mientras te contesto a vos, yo estaba comentando un partido con Víctor Hugo. Y no me olvido más que agarro el celu y Víctor Hugo me grita fuera del aire porque es un señor muy respetuoso, de sus compañeros, me dice el celular, nena, como diciendo largalo. Y yo hice así, Víctor Hugo me dice el celular, juro que no lo toqué, no solo en ese partido. Tenía vergüenza, aunque él no esté presente, ¿qué podría haber hecho yo? Oh, bueno, total, hoy no está, Víctor Hugo. Me ponía a boludear así, ¿no? Mientras el partido iba. Yo aprendí ese día que esto me distraía. También es cierto que parece que la vida pasa por Twitter, todos nos subimos a esto, y ante una duda miramos. Bueno, debo decir que con el tiempo esa enseñanza quedó en mí y que cada tanto relojeo algo que a mí me pueda aportar algo. Pero no me pongo a mirar y a contestar mensajitos. Ese, dejá el celular, nena, que me lo dijo hará seis años, no me lo olvido más. Entonces vos podés tener dos cosas, vas a una radio y mirás, 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 mirás. O tratás de tomar esto que te digo. A ver, anotó esto, ¿por qué anotó esto? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Te ofrecés, chicos, ¿quieren que haga mate? Y me quedo viendo cómo se mueve el operador, cómo lo mira el operador al tipo que está al aire, qué gestos se hacen, por qué ahora este hace esto, por qué hace el otro, que es diferente a hago lo que vos quieras a costa de cualquier cosa. Esta es mi recomendación. Y el agregado directo, después lo escuchamos a Martín, tiene que ver con que la pregunta concreta, te voy a dar una respuesta concreta, la respuesta es prepararse para la gran oportunidad. Eso es lo que dices, sí. No, perdón, Alejo, perdón. Porque, ¿saben cuál fue mi primer partido que yo comenté? Vos tenés la culpa. ¿Por qué? Yo solamente hacía la conexión de gimnasia y estudiantes para Continental. Juegan estudiantes Vélez, otro ejemplo más que te va a servir. Juega estudiantes Vélez, yo hacía vestuario de estudiantes y mi compañero, vestuario de Vélez. Yo preparé toda mi info de estudiantes, no me faltaba nada, pero no había preparado nada de Vélez. Ese día aprendí, por algo que te voy a decir ahora, que yo también debía saber de Vélez, aunque haga vestuario de estudiantes. Faltaban 10 minutos para que empiece el partido, y yo, que soy muy tímida, aunque no parezca, me quedé en el vestuario y nunca subí a la cabina a saludarlo a Víctor Hugo, que estaba con el productor. Me llama desde la cabina y me dice si podía subir. Subo y me dice, y esta es tu culpa, me dice, Víctor Hugo, Apo no viene. Vos tenías que ir. ¿No sabés esto? Nunca falté yo, ¿por qué? ¿Qué fue? No, lo avisé. Debo haber avisado. Pero, entonces, Víctor Hugo, que está un paso más adelante que todo, porque es Maradona, capaz que lo sabía y no me lo dijo. Ahora estoy pensando. Ah, yo no pienso. Pasaron 35 años. No, escuchá, me dijo, nada, me dijo, ¿qué necesitas? Nada. Me dijo, Apo no viene, comentás vos. Yo en mi vida había comentado nada. Y no sabía nada de Vélez. Sabría, como, bueno, más o menos, estoy exagerando con el nada. Pero todo lo hace otro compañero. Me lo dijo 10 minutos antes de comenzar el partido. Ese fue mi primer comentario en radio. Yo era muy oyente de cosas. ¿Y qué me permitió? Que Víctor Hugo, que no me miró en los 90 minutos, y es una vivencia que no olvidaré en mi vida, maravillosa, pero desgarradora. O sea, en esos minutos, ¿qué me sirvieron? Yo escuchaba la cortina al aire y la reconocía de cuando yo escuchaba a alguien comentar. Entonces yo sabía cuándo tenía que entrar y cuándo no. Sabía que si el tipo estaba relatando, yo no lo iba a pisar para decir algo. Porque yo no desperdiciaba mis minutos en la radio. No los desperdiciaba, miraba todo. ¿Se va en domate o no? Entonces cuando me tiraron, por eso te interrumpí, cuando vos dijiste, estar atento porque pasa, viste, el tren, yo no lo pedí, yo estaba haciendo, iba a decir, hoy se lesionó tal, y me tiraron ahí porque él no fue. No sé si lo armó Víctor Hugo, no sé. Pero bueno, nunca me enteré, nunca me lo dijo, nunca nada. Pero yo, muy insistidora con agarrar cada gesto de cada uno y sabía en qué momento podía decir cada cosa. Yo empecé la profesión haciendo esto, no hago más de eso. Hiciendo igual. Es decir que, muchos no van a ser. Muchos no van a ser. No, 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 no. Fui a un programa, llegué por un amigo de un amigo desconocido y tenía muy claro que era lo que quería. Empecé a sacarlo antes y fui uno, dos, tres días, creo que por cansancio en un momento me dijeron y bueno, imprimito los cables. Ustedes no deben saber lo que es. La empresa guía, cables de las agencias, cuáles noticias. Hoy está todo en internet, bueno, ustedes lo conocen muy bien. Y así empecé. Me pedían dos y les llevaba diez noticias. Y bueno, fui aprendiendo lo que es la función del productor. Para mí una función por ahí no tan reconocida, el valor del periodismo y de lo que nos permite nuestra profesión. Aprender constantemente, no perder esa pasión y desde todas las funciones. Ahora, estoy en un noticiero, en un canal, en imagen platense, o en la pregunta de deporte, y más allá de que, para mí la radio tiene una magia única, la tele tiene los suyos, y obviamente que la gráfica es la madre del periodismo, pero para mí como la radio no hay, es una pasión indesstible. Y en realidad lo que ha pasado con Viviana es que la exponían públicamente, y creo que ahí sí por el hecho de ser mujer. Entonces, porque como Viviana es la primera comentarista mujer, entonces, no sé si llamaba la atención, pero daba para el debate y para la exposición, entonces, aquellos que no le gustaban, lo exponían. Y yo la verdad no había escuchado otras veces que salgan a decir, no me gusta tal como comentan y tal otro. Yo sé que ella la pasó muy mal, muy mal. Y creo que eso la hace todavía mucho más valedera, porque está acá. Porque siguió comentando, se la siguió bancando, y no es fácil, no es fácil. Nosotros que somos hombres, por ahí no nos damos cuenta de que vivimos en un ambiente muy machista. Y muchas veces caemos sin darnos cuenta en comentarios machistas o en análisis machistas, porque a veces lo tenemos tan naturalizado que... Bueno, a mí me ayudó eso también, que estar mucho tiempo al lado de Viviana. Entonces, hay cosas que te ayudan a que te despegues, a que lo veas desde otro lugar. Si no, es como que lo tenemos naturalizado, está incorporado, y es así, y no debe ser así, y no tiene que ser así. Bueno, tenemos que ir peleándonos nosotros también con ese contexto y con ese ambiente machista para despegarnos lo máximo posible. A modo de breve síntesis, me parece importante llevarnos, digamos, cada uno a sus casas, la idea de que se ha trabajado hoy en la mesa y que tiene que ver con la formación, digamos, con la posibilidad de esta formación que es constante, que no se acaba, sino que uno sigue aprendiendo, con la posibilidad de conocer y de escucharnos, sobre todo, digamos, este es otro de los puntos importantes, y con lo que decía Alejandro, de pensar el fútbol más allá, o el deporte, más allá de las prácticas deportivas. En el momento me parece que es una idea interesante para, como idea, como síntesis de cómo uno debe estar preparado para encarar la carrera profesional. Y fundamentalmente, me parece que en el raconto de las mesas que hemos tenido en esta semana del periodista en la UNDAV, hay algo que me queda picando y me parece que es interesante para pensarlo. Ayer había una mesa de periodismo de investigación que decía que el periodista de investigación hoy prácticamente trabaja solo. Digo, no con un mandato de la empresa, sino por intereses particulares. Y me parece que en el caso contrario, el periodismo deportivo es uno de los pocos que sigue trabajando en equipo. Y eso me parece que es un valor que ustedes se tienen que llevar, digamos, no prepararnos individualmente. Es importante el valor individual, pero me parece que el valor colectivo de esta profesión que ellos han gratificado y que gratifican diariamente es lo que uno se tiene que llevar en cuanto a formación.